Bueno chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que para que lo podamos entender al 100% tenéis que estar muy atentos y os tengo que dar un breve contexto antes de empezar. ¿Quién es Zaza? En este caso Zaza el italiano es un youtuber que se dedica a visitar los barrios más marginales inicialmente en España, ahora mismo ya está yendo a Argentina, a Estados Unidos, a otros países, pero que básicamente se dedicaba a ir por toda España enseñando aquellos barrios más complicados, barrios en los que sinceramente los ves y no te apetece entrar dentro, ya sea porque te van a robar o te pueden hacer cualquier cosa. Y esto es un contexto importante de entender porque tú vas por la calle normalmente en España y no ves este tipo de cosas, pero en barrios donde la gente se dedica a traficar con sustancias, se dedican a robar o se dedican a otras cosas que obviamente no son legales, pues el tener un animal ilegal o el hacer maltrato animal creo que es lo de menos para este tipo de gente. Entonces yo soy muy seguidor de este youtuber de Zaza el italiano, de hecho lo llevo siguiendo desde hace ya mucho mucho tiempo y en sus vídeos siempre veo cosas que me molestan, pero en el vídeo de hoy especialmente he visto algo. En el minuto 17 aproximadamente si le damos al play... Me he cagado un poco, pero... Ya vemos un poco la estética del barrio, pero no nos vamos a fijar en eso ahora, vamos a fijarnos en el niño que va a pasar aquí al lado. Lleva unos jilgueros, ¿vale? Estos jilgueros son 99% seguro atrapados en libertad y yo cuando ya vi esto digo, uff, ya me huele mal, porque un jilguero de estos legal, ¿vale? Con su documentación, con sus papeles correspondientes, te puede costar unos 300-400 euros fácilmente y que tenga dos jilgueros pues serían unos 600-800 euros, es mucho dinero. Así que seguid dándole al vídeo y atención. Mira, trae, trae, esto que se les lleva a ti. Vamos a dar la vuelta. Trae, niño. Esto lo caza el niño con pegamento de rata, de liria. En un paro lo caza. Horrible, horrible. O sea, no le voy a echar la culpa a este chaval porque tendrá seguramente, no sé, 7, 8, 10 años, algo así, pero los demás chavales que ya tienen una edad, que tendrán mi edad más o menos, o que incluso los adultos permitan esto, me parece una locura. El método del que están hablando aquí de atrapar, en este caso, jilgueros, es básicamente colocar un palo con pegamento y cuando el jilguero se pose encima del palo, se queda pegado y no se puede despegar. Normalmente se usa el típico pegamento para ratas y ratones, pues se quedan ahí pegados y luego para despegar el pájaro, pues se utilizan productos también bastante abrasivos para la piel, que no son para nada buenos. Se consigue despegar al pájaro. Obviamente el pájaro luego con el tiempo, el plumaje le vuelve a salir porque las plumas suelen quedarse pegadas al pegamento, pero es que es un acto atroz. Y ahora me vais a decir, pero Pedro, tú tienes pájaros en jaula, tú tienes tus periquitos en sus jaulas. Y es cierto, pero mis periquitos llevan cientos de años siendo criados en cautividad y lo podéis buscar. Veréis fotos de hace cientos de años donde la gente ya tenía pájaros en jaula y si yo estos pájaros los libero, no van a sobrevivir. Sin embargo, estos jilgueros son pájaros salvajes que los ponen en una jaula y más o menos sobreviven. Mueren muchos, os lo aviso, pero algunos logran sobrevivir. Pero aparte de eso, el gran problema aquí es que los estás quitando de su libertad. No, no son criados en cautividad, porque yo he visto mucha gente que tiene jilgueros y son criados en cautividad. Los tienen en hábitats grandes con sus jaulas y van criando, pero no esto. Entonces es lo que os digo, no entiendo cómo es que esto se sigue permitiendo a día de hoy en pleno 2023. ¿Qué quieres ir con pegamento? En un palo, en el campo, pones pegamento y... Este chaval no sé qué edad tendrá, pero ya tiene edad como para saber lo que está bien y lo que está mal. Y me parece un tremendo gilipollas. Se tenía que decir y se dijo. Yo también, en una parte, entiendo un poco el punto de Zaza, que está al final en un barrio rodeado de este tipo de gente y que no puede ahora ponerse a decir, oye, pero esto me parece mal o esto no me parece bien. Porque al final, pues hombre, estás rodeado de 40 tíos a los que les parece bien eso y es una situación peligrosa, pero... ¡Ah! Horrible. El pájaro se pega y te lo coge. Ah, pero luego, ¿cómo le quitas el pegamento de la... Con aceite o con arena. Vale, vale, vale. El aceite normalmente no suele ser un aceite alimenticio, ¿vale? Pues muy bien. Chao. Yo aquí digo, bueno, pues supongo que seguiré enseñando el barrio, ¿no, chicos? Bueno, pues si adelantamos 10 segundos más, vais a flipar. Vamos a adelantar un poco. Claro, aquí ya vemos un perro. Vamos a echar un poquito para atrás. Aquí hay un pitbull. Claro, y en el momento en que vi este perro ya digo, uff. A ver, es un pitbull, tiene las orejas cortadas. Me parece horrible cortarle las orejas o la cola a un perro para que estéticamente sea más agresivo. No me gusta, no me parece bien. En España está más o menos legalizado ese tema, digo más o menos, porque depende un poco de a qué ley te agarres. Pero más o menos a nivel legal sí que le puedes cortar las orejas y la cola a tu perro para que se vea con un look más agresivo. Pero lo tienen aquí atado con un cubo que no sé si es de agua o de comida. Y tío, qué vida es esta. Qué triste tener a un perro así, tío. ¿Cuál es la necesidad de tener al perro atado a una cadena? Que no es que se pueda mover bastante y tenga movilidad dentro de lo que cabe. Es que aquí, tío, que se puede mover de aquí, aquí y aquí. O sea, no puede salir de este cuadradito. Porque si se estira mucho se va a ahorcar. Entonces, ¡Dios! Fijaros, Zaza se acerca con el brazo. Mirad los chavales cuando se acercan al perro y la reacción del perro. Es bonito, ¿eh? De Zaza no se aleja, de los chavales sí. Lo que está asustado porque la gente le pega. No sé si lo habéis escuchado, está asustado porque la gente le pega. La gente le pega al perro. Horrible, horrible, tío. Horrible. Y al final yo este vídeo lo quiero hacer porque a día de hoy estamos evolucionando mucho. Pienso yo, o sea, hace años era más normal pues quizás ver perros atados, ¿no? En campos, en fincas, o era más normal ver situaciones donde pues efectivamente la gente ponía un palo con pegamento, el pájaro caía y ya tenían un pájaro nuevo. Pero creo que a día de hoy, en 2023, esto ya es algo del pasado. Esto ya es algo que se ha ido dejando atrás. Sin embargo, en ciertos sitios, sobre todo en sitios donde la delincuencia está al pie de la calle, creo que este tipo de cosas siguen pasando demasiado a menudo. Y ojo, podríamos hablar tanto de la parte de los pájaros como de la parte del pobre pidul atado y que además le pegan. ¿Cuál es la necesidad de pegarle a un pobre perro? Si es que además se ve que es un cachorrito. Si es que los cachorritos son puro amor. Son animalitos que van saludando a todo el mundo por la calle, se van acercando. Y ojo, aquí hay que tener algo en cuenta. También cada perro tiene su carácter y puedes tener un cachorrito que sea un poco más tímido. Pero la reacción normal, desde luego, no es que a un desconocido se acerque. Sin embargo, a la gente que es de ahí, que es de ese barrio, el perro se aleje porque sabe que le pueden pegar. Eso me parece horrible. Y más horrible, me parece que chavales como este o chavales que están por aquí, que se ve que ya tienen suficiente edad como para pensar, porque si me dices que es un chaval de 6-7 años, pues bueno, es un chaval mal educado y que hace el tonterías por la calle, pero que un chaval más o menos grande lo permita, me parece una locura. Porque si yo viese esto por la calle, en la zona donde yo vivo, pues tendríamos un problema bastante grave y no me parecería ni medio normal. Pero esto no es todo, porque si avanzamos un poquito más, hacia el minuto 28 aproximadamente, hay algo que aquí ya esto me parece una locura, que lo estén contando a cámara y que sinceramente espero que la policía haya tomado medidas. Escuchad con atención. ¿Dónde estás? ¿Cuánto se puede vender? Me está diciendo los pájaros. Aquí siguen hablando de los gilgueros, que este tío dice que se dedica a atrapar gilgueros para venderlos. Un pájaro bueno más. En grandes cantidades, primo. Pero hay grandes cantidades de pájaros. Cuando hay muchos, 200, 150. Vosotros sabéis la locura que es atrapar 150 o 200 gilgueros. Es una barbaridad. Es una especie que no voy a decir que está en peligro de extinción o que mañana se va a extinguir, pero es una especie que se ha visto muy mermada en los últimos años. O sea, que hay muy poquitos, por así decir. Sobre todo por los gatos que hay a día de hoy que la gente abandona y que al final terminan comiéndose a estos gilgueros. Por la gente que los caza y por una serie de situaciones más. Sobre todo que también sus hábitats se están viendo reducidos. Pero es que 150 o 200 gilgueros es una barbaridad. Y vosotros podéis pensar, bueno, pero a lo mejor tardan 6 meses en atrapar 200 gilgueros. Atención a lo que van a decir. Está en una media de entre 5 y con mucho 5. Joder, por 200 pájaros, ¿cuánto tardas en pillarlo? Muchísimo. ¿Tú piensa que tú, por ejemplo, hay gente que se va al campo? Quiero que ahora en comentarios me dejéis cuánto creéis que tardan en atrapar entre 150 y 200 gilgueros. Estamos hablando de una cantidad de pájaros grande, grande. ¿Cuánto creéis que tardan? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Seis meses? ¿Un año entero? Atención. Pero tú piensa que hay gente que se va al campo por una red de esa y una red de esa puede entrar 70 o 80 pájaros. 70 o 80 cada vez que tiran las redes. Estos son redes muy grandes que se ponen con comida, con ciertos reclamos que se les suele decir. A veces pones algunas siembras dentro de lo que serían estas redes. Cuando los machos se acercan, boom, tú tiras la red y atrapas un montón. Algo, obviamente, completamente ilegal en España. Joder, me cago en todo, de verdad. Increíble. Claro, aquí ya, pues, todo el italiano sigue enseñando el barrio y no se centra mucho en este tema. Al final, tú cuando entras a estos barrios, poco vas a poder hacer. Pero, verdaderamente, ¿cuál sería la solución? Porque si a esta gente le pones una multa, tampoco la van a pagar. Y dirás, bueno, pues si no pagan la multa, se le quita un bien o una propiedad, que normalmente es lo que se hace en España. Cuando tú no pagas una multa, si tú tienes, por ejemplo, un coche, pues lo que hace, digamos, la policía o el Estado es quedarse el coche, venden el coche y con eso pagas la deuda, por así decir. ¿Qué pasa? Que esta gente tampoco tendrá nada a su nombre. Porque todo en este tipo de barrios son casas que han regalado el gobierno a esta gente. Los coches muchos son robados. Entonces, es que le veo una solución muy difícil. Yo creo que la única solución aquí, chicos, siendo sincero, es reeducar a la gente. Va a haber gente que no se puede reeducar, pero que las futuras generaciones que van viniendo no hagan este tipo de cosas. Porque que esto se hiciese hace 50 años, pues lo veo normal. La gente no tenía tantos conocimientos. La gente, pues al final, no tenía otra cosa que hacer para entretenerse. Pero a día de hoy me estás diciendo que tienes la necesidad de ir con pegamento o con trampas a agarrar pájaros. Cuando puedes, no sé, ponerte tranquilamente a ver YouTube en el PC, ver Netflix, jugar un poco. Puedes salir a jugar al fútbol. Puedes hacer mil y una cosas que no son perjudiciales para nadie. Incluso si quieres tener un jilguero, pues ahorras un poquito de dinero y te compras un jilguero con documentación y un jilguero criado en cautividad. Un animal que, pues, va a estar bien en cautividad porque solo conoce la cautividad y porque en el exterior no es capaz de sobrevivir. Eso es lo que ocurre ahora, por ejemplo, con mis perquitos. Yo no podría ir a liberar porque morirían. Entonces son pájaros completamente acostumbrados a la vida en cautividad. Pero chicos, no tengo nada más que deciros. Quiero que me dejéis aquí en comentarios vuestra opinión. Al final, la culpa obviamente no es de Zaza el italiano, pero sí creo que, por lo menos el gobierno o las autoridades tendrían que tomar medidas sobre esta gente. Yo sé que en este tipo de barrios hay muchos problemas, como ya os he comentado, temas de sustancias, robos. Pero al final creo que esto también es algo importante porque esta gente también está haciendo dinero con el tráfico ilegal de animales. Lo cual, pues, habría que acabar con todo este tipo de cosas y intentar hacer un mundo lo mejor posible. Así que chicos, yo sin nada más que deciros, nos vemos en comentarios porque os estaré leyendo. Y también nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.